El Comandante 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 Los derrotitos, conmigo portando derrotamos los hositas, ¡fuéramos juntos! ¡Adelante! 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 ¡Viva la revolución de mañana! ¡Que viva el pueblo de Jorango! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Y que viva Xavi! ¡Viva la revolución margariana! ¡Que viva Zamora! ¡Viva el municipio Zamora! ¡Viva! ¡Sus hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias que esta tarde en torno a este gran equipo de hombres y mujeres instalan el gran comando de campaña Carabobo rumbo a la victoria del 7 de octubre! ¡Viva el municipio Zamora! ¡Con este plan de revolucionario recibimos a los que es la participación del símbolo y la garantía de la consecución de la revolución bolivariana con los que son las palabras de nuestra camarada Crisbel Salazar coordinadora municipal de la J.Presú en el municipio de Zamora Un saludo revolucionario bolivariano y antiimperialista a nuestro compa y amigo Alton Avera A nuestro camarada Alberto y a nuestra camarada el gobernador Cicea ¡Viva un saludo para toda esta gente especial que nos acompaña hoy en este acto! ¡Una bulla! Nosotros, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estamos presentes, estamos dando el todo por el todo en lo que son los registros de los nuevos inscritos estamos dando la cara con el compromiso que nos otorgó el comandante Hugo Rafael Chávez Priga Asumiendo lo que es la meta buscando lo que es la victoria para la misión 7 de octubre La juventud está diciendo, aquí estamos está diciendo, estamos con la revolución está siguiendo este sueño que viene desde hace mucho tiempo atrás está siguiendo lo que es un pensamiento bolivariano un pensamiento está en cada uno de los millones de corazones venezolanos porque todos ustedes, los samoranos están buscando lo que es una sociedad bolivariana una sociedad bonita, una sociedad desigual una sociedad donde no nos disminuen nosotros, los de la juventud aquí queremos informarles al camarada que ya llevamos más de 1.079 nuevos inscritos ¡Aplausos! 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 por el apoyo moral que nos ha estado prestando en distintos sectores. Y queremos decirles ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la UNAMX! ¡Interpendencia! ¡Facia! ¡Socialista! ¡Viviremos y nos queremos! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante, Comandante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Y que viva la juventud revolucionaria! En el espacio, un saludo revolucionario y bolivarianos. nosotros de la base de patrulla y no se encuentran del sector La Represa en el sector 3 de septiembre nos hemos reunido varios camaradas de la base de patrulla de la cual cuenta con 19 jefes de patrulla de las cuales la vacuta la lleva a todas las 9 porque son 17 en total y 2 hombres en la cual hemos recorrido la visita de casa por casa en un total de 450 casas visitadas de las cuales a la mayoría ahorita en este momento de la jata de las misiones adultos mayores han salido beneficiadas en un total de hacia las formas donde estamos en La Represa Toquitos viejos salieron esta semana 7 adultos mayores beneficiados en la zona del sector 3 de septiembre salió un 3 y así sucesivamente el presidente ha ido otorgando ese beneficio a todas esas personas que está en condiciones de necesidades de necesidad me perdonan por propósito de Paula porque no soy muy pero en la tarde que viva el formato de campaña de cada uno que viva el presidente hasta su permita un nivel muy necesario ¡Gracias!